O está bien, creo que está bien, pero gol de cuadrado, no me diga que se me desconectó, oye, todo está saliendo mal hoy, todo Espero que la sal me la lleve yo y no se la lleve Colombia, es lo único que pide Pero bueno, sigue el partido, pues yo sigo jugando, pero creo que si el streaming se desconectó por un momento Ay Dios mío, hoy no sale nada en este streaming, pero bueno, sale cuadrado Eso no me le va a ayudar a las estadísticas de YouTube Machis, ojo, viene, viene Herrera, Herrera con el balón Rosales, oiga, no hay cambios, ahorita que haré un cambio, apenas salga el balón Figuera, ojo, vamos a jugar a presionar ahí un poco Tiene que venir ahí, Barrios, Barrios buscando, presionando, presionando, presionando Ojo, peligroso, ahí tiene que ganar Davidson, ese cabezazo, muy bien Lerma, muy bien Lerma juega ahí Corre Lerma a los metros, que hay que correr Falcao Falcao para cuadrado, uno se le va, se le fue Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue, se le fue Oiga, sí, parece que se me, se me, se me, se me soltó el streaming Y la capturadora, también falló Bueno, ya estoy acostumbrado, eh, la capturadora, oiga, las cosas simplemente no salieron Pero bueno, creo que sí, se cayó el streaming de todo lado Perdí todos los que estaban viendo ¿Por qué se habrá caído el streaming? Mi internet, de pronto, fregando la vida Y no estoy tomando agua, por lo menos los, los comentaristas toman agua un poquito Y cuando, cuando están ahí Bueno, vamos a terminar este partido Eh, porque no veo, porque, yo sé que estoy viendo ahí Pero no lo veo en mi, en la capturadora La capturadora, ¿ustedes la ven? Oh, por Dios, esto cada vez está piedra Esto cada vez me molesta más A ver, vamos a ver si ahí ya Justo cuando el partido estaba bueno Ahora, no me deja ver la capturadora en mi pantalla Háganme el favor Bueno amigos, esto me dará un tiempito para ver ¿Qué será el tema con la capturadora? Vamos a ver si logro solucionar algo Ya parece que Uy, no Ahora sí, la capturadora sacó la mano Sacó la mano, dice, no signo Sacó la mano la capturadora Nada que hacer Nada que hacer Vamos, estoy tratando de hacerla que salga, salga amiga capturadora Tú puedes No Dice, no signo Mi capturadora falló Pero espero que toda esta sal que me estoy comiendo Se la, me la lleve yo Y no, y no Colombia Ay hermano, y veníamos ganando, ¿no? Veníamos ganando Me toca averiguar cómo, cómo hacer Bueno, vamos ahí Estoy tratando de sacarla Ya, por fin Uf, casi que no Bueno, sigamos Y eso que la resolución me quedó un poco rara Sigamos Creo que siguen los comentarios ahí Eh, wow Bueno Estoy, listo Ya Volvamos Ahora sí, volviendo al partido Me va a tocar editar esto y sacar las mejores escenas Lo bueno es que mi capturadora me la ¿Qué? El Extreme Blast me la guardo 4-2 Oye, debería ser A veces hay que aprovechemos y hay cambio James Rodríguez no está haciendo nada Pero James hay que dejarlo James hay que dejarlo ¿Sabes a quién yo sacaría? Uf, es que Falcao no se ha comido nada Los que más han corrido son Cuadrado Y Rodríguez Y, bueno Está aquí Campuzano Alzate Pero, no, Dios mío No están tan buenos No, esperemos a ver el juego que me dice En cuanto a A sugerencias Volvemos el partido Del Pino Se fue Falcao derecho Al pase largo Uy, sí, sí Siento que se me ve rara la captura ahora Pero Se ve raro ahí el movimiento Vamos Colombia Ahí está Muriel con Falcao Uy, me demoré mucho Taquito de James Viene Mojica Viene Mojica Ahí está Se le enganche Le quedó a Lerma Ahí tiene que ir trasveniendo James James con Falcao Falcao Hace el pivote Cuadrado Opa Se le lleva el balón derecho Y nos cogieron en contragolpe Atención Mar Rosales Tiene que ganar Oh, y Venezuela Entrega mal Ahí está Tan Uy Era el paso para Falcao Uy, se enredaron Vamos, vamos Tiene que ganar Bueno, está Uy, se le perdió a Lerma Esta oportunidad Se viene contragolpe Venezuela Rincón El paso es bueno para Machis 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 Se pasa para atrás La embarro Machis Cuadrado La tiene Barrios La tiene Barrios Que sigue corriendo Ahí está Uy, al pase para James Está muy abierto el equipo Lo quiero más cerrado Eso es lo que pasa Pero bueno Está balanceado No lo quiero poner defensivo Pero creo que me va a tocar Ahí está Peligroso Hernández Hernández con el valor Ahí está Intenta salir Rosales Cáceres Jr Primo de Garlick Jr Ojo Murillo Viene Venezuela Peligroso por la banda derecha Presiona Mojica Presiona James James defendiendo ¿Quién lo creyera? No, mentira James aprendió a defender Antes no lo hacía Ojo, peligroso Está llegando Murillo Murillo Ahí está Va a ser el centro Uy, cuadrado Ganando la cabeza Sí Ahí está Bueno Falcao Viene Barrios Con Falcao No hay nadie Vamos a ver si Falcao La pone a correr Pero a Luis Muriel Luis Muriel Qué rápido Vamos Gáne la papito Gáne la Uy, del piro Que hace el rechace Pero no le queda bien Queda ahí en la meta Uy, estamos jugando un poquito Con los jugadores retrasados Ahí está James James muy bien Va a ser la suya James Va a ser la suya James Hizo la suya James Y no la pasó Creo que el partido de James Bueno, James hizo una asistencia hoy ¿No? Hay que reconocérsela Ahí está Se va a ir el balón James no va a dejarlo Y dejó que se fue el balón Se fue el balón Dice Joel Más gástima Que jugamos de visitantes En Barranquilla Sí, total Dice Joel Hoy todos jugamos de visitantes En Barranquilla Nos queda de otra Pero bueno Ahí va el partido Lerma Muriel Creo que hay que hacer Un cambio ya Porque Uy, qué buen pase De Falcao para Cuadrado Pégale Cuadrado Pégale Uy Y la capturadora No No, 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 no No, no, no No, 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 no No le puedo creerlo De esta capturadora ¿Qué más Javier? ¿Cómo vas? Saludos para Javier D Oiga Ya Creo que volvió a la capturadora Sí, volvió a la capturadora Dios Se iba Me la quitaron Oiga Vuelve Ahí está el pase Rincón Rincón Hernández Rincón Pase largo Se le va a ir Uy, creo que Venezuela Ha perdido un poquito Las ideas del juego Ese partido Ha entrado un poquito En 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 una forma extraña ¿No? Como que ninguno de los dos equipos se acerca Sarsi Cuadrado Es que Que me gustó 80 Y luego dice Ningún equipo hizo cambios Se viene maderina Se viene maderina Se viene maderina Me cansa esto ¡Kincho lo gano! ¡Kincho lo gano! ¡Kincho lo gano! ¡Gulazo! ¡Gulazo! Que entre barrio central Bueno, me piden cambio señores Cuadrado Y entra el Sate No voy a meter al Sate No voy a meter al Sate No puede ser Prefiero que ahí quede James Es que es más Prefiero editar la formación No Es más James Déjenmelo aquí Que ahí juega por el Everton Cuadrado está mamado Entonces va a entrar Campus Córdoba Y lo voy a poner Como left wing Y se va Falcao Y entra Zapata ¿Listos? Ese va a ser mi cambio No, no Voy a meter al Sate ¡Listo! ¡Qué golazo! De Falcao ¡Chalaca! Está crecido Falcao Lo vamos a ver de nuevo ¡Mírenlo! Se arriesgó Falcao Me recuerda al Falcao Cuando me va en el Atlético Que hacía esos goles así ¡Qué golazo de Falcao! ¡Célebra Colombia! 5 5 5 ¿5 qué? Bueno, sale Falcao Entra Zapata Duván Duván Ahí está el cabezazo No le llegó bien Mal centro Ojo que se viene Venezuela Arriz Tiquieta Oh, muy bien Tiene que volver Colombia Minuto 85 Se va a acabar este partido 5 2 No creo que el partido quede así Pero bueno, cualquier cosa sabemos Esto es FIFA Murillo Rincón Ahí está Recupera Lerma Y casi Ahí está Herrera Barrera contra Lerma Uy, pero es que Estar ahí dando malos pasos Muriel con Zapata Hace la pared Hace la pared ¿Quién corrió por allá arriba? ¿Quién es ese? Está corriendo por allá arriba Ahí está Uy, muy bien Aquí va Muriel Zapata Lerma Muy largo Ese espacio Pero bueno Minuto 87 Gana Colombia Otra vez le queda a Zapata A Duván A Duván Ahí está Intentaba No, tampoco el regateador Duván Machis Cada vez que digo Machis Me dan ganas de estornudar Va Murillo Oye, Venezuela no hizo ningún cambio Ahí está Mojica Uy, la tiene Murillo Vas a entrar Ojo Aristilleta No le quedó No, le pegó Remal Caceres Junio Bueno Por Lerma ahí sale Alzate Se va Lerma Y entra Alzate Qué mal disparo Y tenías toda la ventaja Para hacerlo Oiga Ustedes vieron Que lo puse en legendario Lo puse en legendario No sé por qué Venezuela está jugando Bien, se va a acabar este partido Entró Alzate El Va al pase largo Mojica Alzate Uy, qué querías hacer Duván La de Falcao No, Falcao tenía más espacio Tú casi no Agrega en tres minutos Ya va uno Puede ser la última oportunidad de Venezuela Se va Murillo Está más rojo que de Avisón Pero Avisón Le metió a la pierna Ojo, ojo, ojo Uy Casi es autogol de Jerry Mina Sebastián García dice Sí señora No entendí Pero bueno Sí, el tiro esquina de Venezuela Puede ser que sea el último jugador del partido Ahí está Puede el cabezazo de Corroa Que no se ha visto mucho en el partido Sale a presionar Colombia Vamos a jugar a presionar estos últimos minutos Se acabó Se acabó el partido Se acabó el partido Y se le da la gente en Colombia que no debería estar Ahí entró Alzate Oye, la cara de Alzate es la misma ¿Por qué? No sabemos Gana Colombia 5-2 En un partido Hombre, que el resultado No refleja tal vez Lo que se ve en el campo En el campo Vio un partido más parejo Pero Colombia metió las que tuvo Y este hombre estuvo Finísimo Y falcado Súper fino Ahí quedó 5-2 1 de Muriel 2 de cuadrado Y 2 de falcado Si imaginan empezar la eliminatoria así Wow Sería hermoso Sería hermoso Pero bueno amigos Este streamer estuvo un poquito accidentado Pero espero que lo hayan disfrutado Seguramente tendré que editarlo Y después Ahí vimos el primer gol Y después Lo Lo pondré en YouTube Editado Pero el streaming Tuvimos errores con la capturadora Errores de conexión Tuvimos bastantes errores Y les quiero pedir disculpas por eso amigos Pero gracias a los que se quedaron A los que me apoyaron con su like Y con su vista en este streaming A los venezolanos Mucha suerte en el partido de hoy A los colombianos Nos vemos esta noche Para alentar a la selección Ya saben Cuídense mucho No muchas reuniones Y si les gustó este video Suscríbanse Y denle like Ya mismo Para ver más contenido Sobre todo de fútbol Quisiera montar De otros juegos Pero cada vez que lo intento Pues el apoyo no es lo mismo Así que si quieren más juegos Dale like A los otros videos Que me aportan Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Yo soy Jules Esto es todo Por el stream